Hola, me llamo Natalie Ortega. Soy una representante de inscripciones y alcance a la comunidad para OnLock PACE. PACE significa Programa de Atención Integral para Adultos Mayores. PACE es un programa de atención integral, lo que significa que brindamos toda la ayuda necesaria para que las personas mayores puedan seguir viviendo en casa. Nuestros participantes reciben toda la atención médica, servicios dentales, de visión y audición, transporte, actividades en el centro de día, cuidado en casa y comidas. Todos estos beneficios se incluyen como parte de nuestro programa. En mi trabajo, yo ayudo a las personas mayores y a sus familias a entender los beneficios de OnLock PACE, las cualificaciones y el proceso de inscripción. Mi parte favorita de trabajar en OnLock es ver cuánto mejora la vida de las personas mayores después de unirse al programa. Les encantan las interacciones con el personal y con otras personas mayores. Realmente, yo creo que terminan viviendo una vida más sana y feliz. Lo especial de OnLock PACE es que nosotros nos centramos realmente en el individuo. Cada participante recibe un plan totalmente personalizado, en el cual el equipo se enfoca en brindarle una atención única e integral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!